Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión volvemos a los orígenes, a cuando yo empecé a hacer vídeos en este canal de YouTube y volvemos a la cámara en mano y a hacer un vídeo desde la cocina, porque como pasaba al principio del canal, estuve haciendo una serie de vídeos sobre juegos de rol, concretamente sobre rol de los mitos de Chulu. Entonces, aprovechando que ha salido este libro, los archivos Hermitage, pues para el rastro de Chulu, pues voy a retomar, digamos, o a realizar esta vuelta a los orígenes. Va a ser un vídeo muy cortito, porque lógicamente no quiero caer en la posibilidad de que alguien se lleve muchos spoilers, ¿vale? O algún spoiler en absoluto. Entonces vamos a comentar un poquito por encima de este libro, pero no quería perder la oportunidad de hacerlo, porque en mi caso concreto esto ha salido en castellano después de estar esperándolo como unos 10 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, aprovechando la pausa del café, pues vamos a hacer esto. Los archivos Hermitage, como he comentado, yo personalmente llevaba 10 años esperando a que este libro se publicase en castellano. Este libro salió, lo sacó Pelgrin Press para el rastro de Chulu en 2012, 2011-2012, si no recuerdo mal, que enlazaré la reseña que se hizo en su momento, la fotorreseña que se hizo en su momento en sus susurroses de la oscuridad, ¿vale? Y desde el principio se convirtió en un suplemento muy esperado para la línea que en aquel entonces publicaba Edge en castellano. El caso es que por motivos que vamos a ver a continuación, pues siempre se dijo, siempre se comentaba que era un libro muy difícil de traer al castellano por el esfuerzo que implicaba hacerlo, que ahora vamos a ver a qué se referían. Y entonces, aunque Edge nunca lo descartó y de hecho en alguna publicidad se llegó a ver la portada traducida, el hecho es que nunca, nunca, nunca llegaron a publicarlo. Edge hoy en día ya no existe, Edge Entertainment como tal ya no existe, ¿vale? Ayer o antes de ayer y a fecha de publicación de este vídeo saltó la noticia de que Edge Entertainment desaparecía como editorial y pasaba a denominarse Edge Studio, como división de rol del grupo Osmode en España. Por tanto, Edge deja de publicar juegos de mesa, ha cambiado hasta su nombre, ha cambiado su marca y se van a dedicar ya exclusivamente a los juegos de rol. Pero, pero en algún momento, en los últimos dos o tres años, abandonó esta línea. Nunca lo confirmó, nunca confirmó que dejaba de sacar material para el rastro de Chulu, pero el hecho es que lo último que sacó fue Chulu Apocalipsis, que no recuerdo ahora mismo cuándo fue, cuándo lo sacó, pero puede hacer perfectamente tres o cuatro años y ya nunca volvió a sacar nada más. Comentó que iba a sacar Mythos Expeditions, que no lo sacó. Esto, los archivos Hermitage, quedó siempre en el horizonte, pero nunca lo sacó. Y entonces ha venido otra editorial, Shadowlands, que hasta donde sello también es parte, no sé si es parte del grupo Osmode o es distribuida por Osmode, yo creo que es lo segundo. Pero esa editorial, reciente, muy joven, y lleva un par de años funcionando, pues han hecho, han conseguido la línea del rastro de Chulu, han hecho, han vuelto a editar los libros, han vuelto a editar el libro básico, han vuelto a editar la pantalla del guardián, han editado cazadores de libros de Londres, ¿vale? Han editado o van a editar la revelación final, que fue otra campaña que sacó Edge en su día, y han editado también al principio, pues, los archivos Hermitage. Yo me imagino que irán sacando todos los libros de la línea, para ponerlos otra vez todos en circulación, y a partir de ahí, pues, irán ampliando con el material inédito. Y este libro, este libro, es el primero que sacan inédito, porque al básico y la pantalla, pues, le acompañó cazadores de libros de Londres, que ya lo sacó Edge, y, como he dicho, la revelación final, que ya la sacó Edge. Pero los archivos Hermitage, pues, es inédito en castellano. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que viene aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues, los archivos Hermitage los encontramos con un libro en tapadura, y al abrirlo, lo primero que vemos es un detalle que Edge nunca tuvo, ¿vale? Lo enseño porque esto yo ya lo he usado, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere recanear el código, vamos a recanear, si alguien quiere probar a ver si el código le funciona, pues, libre de hacerlo, pero yo me imagino que estos serán códigos de un solo uso. Pero el hecho es que, con el ejemplar físico, se incluye la copia digital, ¿vale? Y esto es un detalle que los afirma, o venían pidiendo años, que nunca Edge nunca llevó a cabo, pero Shadowlands, enhorabuena y agradecimiento, pues, lo han adoptado como política desde el principio. El libro también se puede comprar en formato digital directamente, ¿vale? Está a 38 euros en físico, en PVP, y en digital me parece que son 15 o 16 euros. Entonces, bueno, pues, esto es lo primero que tenemos. Y luego, ya cuando nos metemos dentro, lo primero que yo quería comentar antes de entrar en materia, ¿vale? Es el tipo de calidad de la edición. Como hemos dicho, es tapadura, ¿vale? Es un cartoné de buen grosor. Y esto ya contrasta con lo que sacaba Edge, porque me trae aquí este libro como ejemplo, ¿vale? Edge tiene libros en tapadura, el básico está en tapadura, Mentiras Eternas está en tapadura, Chulo Apocalipsis está en tapadura, pero los demás, pues, eran siempre ediciones en rústica, ¿vale? Entonces, bueno, parece, de nuevo parece, no me atrevo a confirmarlo, pero que los libros que de momento está sacando Shadowlands, los que va a sacar en un futuro inmediato, pues, van a ser todos en cartones, lo cual también se agradece. También se ha cambiado el estilo de los tipos en la portada, como vemos aquí, todos van a tener este nuevo estilo, que además está con el relieve este brillantito, es muy agradable, ¿vale? En Cazadores de Libros de Londres, bueno, pues, es una portada plana y ya está, ¿vale? Y otra diferencia de edición que yo creo que conviene mucho comentar es que es el papel. El papel en Cazadores de Libros, en toda la edición de Edge, menos en el libro de la pantalla del Guardian, es un papel mate, ¿vale? rugoso, que absorbía muchísima tinta, ¿vale? Es un duotono, la impresión es en duotono, ¿vale? Y se absorbe mucha tinta. Entonces, como se puede ver aquí, las ilustraciones en este juego, que tienden, por lo general, a ser oscuras, pues, la verdad es que perdían detalle, ¿vale? Sobre todo en algunas ilustraciones del básico, donde se ve que todavía no tenía muy afinado el tema de la impresión, pues, pues, pues se perdía mucho detalle y había dibujos que apenas se distinguían, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, pues vamos a poner esto por aquí. ¿Por qué menciono esto? Pues porque siguiendo la edición original del rastro de Chulu, lo que está sacando Shadowlands viene en un papel satinado. Ahí se ve el brillo, que para empezar tiene mucho más contraste a la vista porque no es sepia como el anterior, sino que esto es un papel mucho más claro, ¿vale? Se mantienen las dos tintas, pero no es un bitono sepia, sino un bitono, bueno, pues más en blanco y negro. Y esto permite, este papel ya no chupa tanta tinta y las ilustraciones no tienen esa capa de oscurecimiento adicional que se veía en la edición de Edge, ¿vale? Como digo, toda la edición de Edge era con el papel mate rugoso sepia menos la pantalla del guardián, el libro de la pantalla, que sabe Dios por qué si lo sacaron con este tipo de papel. Pero bueno. Total, esas cosillas sobre la edición. Entonces, bueno, vamos allá a entrar en materia. ¿Qué nos encontramos en los archivos Armitage? Bueno, pues los archivos Armitage es una campaña, pero es una campaña muy especial y vamos a ir viendo porque yo creo que lo primero es que os diga cómo es la estructura del libro y al final del vídeo ya cuente cómo es la campaña y a qué puedo yo enlazarla. Bueno, pues... Esta campaña, ¿vale? Nos cuenta, bueno, que ha sido el primer esfuerzo de argumento que un buen día en la sociedad Armitage, ¿vale?, de la Universidad Miskatonic, presidida por el profesor Henry Armitage, bibliotecario de esa universidad, recordemos que en esa biblioteca es donde se guarda, según los relatos del Oscar, un ejemplar del Necronomicon y tiene toda una sección de libros que están muy relacionados con los mitos. Bueno, pues resulta que miembros de esta sociedad, ¿vale?, miembros de la sociedad Armitage, pues un buen día descubren un documento, un buen día un miembro de la sociedad descubre un documento que parece redactado por el profesor Armitage. Lo descubre, pero no descubre que se lo dejan en el buzón, ¿no?, sino que algo así, como que abre su cartera y allí está, sin que él recuerde haberlo metido, ese documento. Entonces, cuando descubre que parece escrito por el profesor Armitage, le dice, oye, Henry, ¿esto qué haces con esto? ¿Por qué me dejas esto aquí? Y Henry le dice que de qué le está hablando, que no sabe nada. Y entonces aparece otro documento. Ese segundo ya sí aparece en manos de Armitage. Entonces, claro, ya se enciende todo. Aquí, ¿qué está pasando? Y pues lo que está pasando es la campaña de los archivos Armitage, ¿vale?, que tendremos que descubrir qué es lo que sucede. Entonces, bueno, aquí, lo primero. Primer capítulo siempre, voy a ir un poco rápido, pero por supuesto, alerta spoiler, ¿vale?, como ya comenté antes, que no quiera incluir ninguno, no significa que alguno no se cuele, sobre todo si alguien se fija demasiado. Estas temibles páginas es el primer capítulo de introducción a la campaña, donde nos habla de cómo utilizar este libro, cómo introducir a los investigadores. Esta campaña recurre a marcos de campaña que se definían en el rastro de Chulu, tanto la propia saciedad de Armitage es un marco de campaña, pero también da herramientas, por ejemplo, para utilizar a los cazadores de libros, ¿vale? Entonces, bueno, pues de todo esto hablo un poquito aquí, habla de cómo se introducen los investigadores, habla de la estructura, y bueno, y aquí llegan los archivos, ¿vale?, donde después el esbozo de sinopsis que os he comentado. Entonces, bueno, vamos pasando, vamos pasando páginas, ¿vale?, y aquí, pues, cómo se reacciona a la llegada de los archivos, ¿vale?, esto que os he comentado, cómo aparecen el resto de, cómo van apareciendo el resto de archivos, una sinopsis de lo que traen, sobre eso sí voy a pasar más rápido, no creo que nadie se me fije mucho, ¿vale?, y aquí, pues, nos habla ya de cómo llegan más archivos todavía, ¿vale?, algunas aclaraciones, el hilo conductor de la trama, la creación de escenarios, y aquí ya, bueno, habla de los hilos temporales, ¿vale?, de cómo se puede ramificar la historia, y aquí habla de la improvisación del guardián. Y yo decía que esta campaña es muy particular porque se recurre mucho a la improvisación del guardián por un motivo que a continuación vais a comprender perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con ello. Aquí dan algunos consejos para dirigir los escenarios, ¿vale?, siguen dando consejos, los típicos consejos de narración, ¿vale?, que siempre a través de, que siempre se dan en una campaña, y aquí hay un artículo que se publicó en una revista, ¿vale?, sobre cómo se improvisa con el sistema Gunshow, que, como me imagino que todo lo que estéis viendo este vídeo sabéis, pues, es el sistema de juego del rastro de chulo, ¿vale? Bueno, pues, esto es un artículo de una revista tal cual, ¿vale?, que me parece que está online. Aquí, pues, ya una hoja de esqueleto para que el guardián vaya planteando los esqueletos de los escenarios, ¿vale? Sí, se supone que es una campaña, tendría que estar definido, pero no. ¿Qué nos encontramos a continuación? Pues, nos encontramos un capítulo de personajes, personajes académicos, personajes, bueno, personajes de tipo académico, como científicos, biólogos, astrónomos, etcétera, 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 ¿vale? Contables, ¿vale?, diferentes profesiones, cuerpos de seguridad con sheriff, ¿vale?, por ejemplo, policía, gente de la alta sociedad, bueno, personajes. Todos estos personajes salen en los archivos, ¿vale? Y aquí los lista siempre, y aquí los lista a todos. Yo no sé cuántos personajes son, me parece cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, o unos sesenta, ¿vale? Y el hecho es que para cada personaje, ¿vale?, vamos a pasar así un poco rápido, pero aquí no nos vamos a detener, pues aquí se dan tres naturalezas para cada personaje, una naturaleza siniestra, una naturaleza inocua y una naturaleza incondicional. Eso es para todos los personajes, ¿vale? Rivales también, trabajadores, bueno, pues todos, todos, todos los personajes, todo el dramático de la campaña está aquí metido, excepto, claro, están los jugadores, los personajes jugadores, ¿vale? Muy bien, por aquí. ¿Qué más tenemos? Feriantes, aquí esto es un tipo con la pinta de Innsmouth, ¿vale?, bastante clara, pero bueno. Siguiente capítulo, organizaciones, ¿vale? Lo mismo es con los personajes, pero con diversas organizaciones. De nuevo aparece la división de caracteres, ¿vale? El carácter aparente, un carácter siniestro, un carácter incondicional. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una asociación empresarial, una asociación étnica, la hermana del Fajín Rojo, una asociación de prensa, ¿vale?, para periodistas aficionados, la mafia, club de caballeros, ¿vale? Siempre, todo descrito siempre según ese patrón, ¿vale? Según ese patrón que os he dicho con las varias naturalezas, sociedades académicas, un partido político incluso, una sociedad esotérica, etcétera. Y ahora, ¿qué más? Bueno, pues ahora, lugares. Ya os estaréis preguntando que dónde está la campaña. Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Lugares, lo mismo, todos los lugares que aparecen en los archivos están aquí listados, ¿vale? Todos los que aparecen, ¿vale? En cada archivo, bueno, aquí siempre se... Los archivos se refieren, ¿vale? Los lugares, siempre... O todos los elementos, digamos, los lugares, las asociaciones, los personajes siempre se refieren, ¿vale? Para que podamos venir a buscarlo, ¿vale? No que no tengamos que estar páginas para adelante, páginas para atrás, sino que el proceso de búsqueda está muy guiado y es muy cómodo, ¿vale? Bueno, lugar en una mansión, un pueblo marítimo, como un observatorio, un hospital, todo, todo, todo. Salpicadas siempre las ilustraciones que, como ya os he dicho, son, pues, bastante bonitas, ¿vale? Bastante bonitas y bastante claras. Ahora, una vez que podemos apreciarlas, ya está, ya vamos a 76 páginas. Después de los lugares, ¿qué tenemos? Pues los tomos y magia, de nuevo, libros que aparecen en los archivos, ¿vale? Con, bueno, con sus propiedades, con su posible historia, ¿vale? La naturaleza del tomo, pues, y cómo es físicamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ahí está, ¿vale? Todos, todos, todos los tomos y todos los textos que aparecen, pues, ahí están, ¿vale? Meditaciones sobre una figura en lático, por ejemplo, por Henry Dorian Wing. ¿Vale? No todos son canónicos, ¿vale? Algunos se han creado expresamente para la campaña, pero bueno, ya sabéis que en el momento en el que algo se incorpora al corpus de los mitos, pues, ya pasa a ser canónico de forma prácticamente instantánea, ¿vale? Habrá historia del futuro y demás. Y ahora llegamos aquí a, pues, esqueletos de escenario, ¿vale? Donde, pues, se nos remiten a los diversos documentos de los archivos, ¿vale? Por aquí sí quiero pasar rápido. Y nos habla, ya, pues, de cómo podemos ir planteando escenarios a partir de los documentos. Entonces, bueno, diréis, pero oye, ¿dónde narices está la campaña? Así que de momento lo que tenemos es un conjunto de cosas. Bueno, pues, aquí, aquí ya empieza, por fin, la campaña, ¿vale? Terminamos los esqueletos de escenario para cada documento y ya llegamos aquí a los archivos Armitage. Y nos dice aquí abajo, los documentos se presentan primero como ayudas de juego y luego como texto. En la web de Shadowlands, que esto también es un detallazo, se encuentran versiones a color de los archivos. El texto de la campaña no está. Pasamos de los recursos de la campaña, personajes, lugares, tomos, etcétera, a las ayudas de juego, ¿vale? Y el que quiera leer, que lea bajo su responsabilidad. Estas manchas de sangre, por ejemplo, los archivos a color, pues, no, no son sangre. O sea, son de color rojo, ¿vale? Lógicamente. Bueno, por ejemplo, este es el documento número uno. Por este motivo, se decía que era muy difícil que este libro se tradujese al castellano. Por estas ayudas. Fijaos que tenemos un libro de unas 160 páginas y a partir de las 92, lo que queda es en este formato. ¿Vale? Hay transcripciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que termina esta ayuda y ahí hay una transcripción para que se pueda leer de forma más cómoda, por si alguien tiene problemas. Y eso se mantiene así durante los 10 archivos, ¿vale? Los 10 documentos de los archivos Hermitage. ¿Vale? Entonces, por esto, decían que maquetar, traducir, o sea, traducir no, pero que maquetar esto iba a ser un dolor porque prácticamente es un trabajo artesanal. Pero bueno, que lo diga esto es, después de haber hecho la edición primigenia, pues, de la llama de Tulu, pues yo qué queréis que os diga. A mí me parecía más a desgana o a poca expectativa de venta, que es muy lícito, ¿vale? Para un editorial, que a una excusa de, oye, es que no podemos hacer esto. Pero bueno, aquí está. Entonces, ¿dónde está la campaña? Repasemos lo que tenemos en el libro hasta ahora, ¿vale? Tenemos un primer capítulo de consejos, ¿vale? Para dirigir la campaña que se enfoca mucho en la improvisación. Tenemos varios capítulos de recursos de la campaña, como personajes, lugares, organizaciones y demás. Y ahora tenemos ayudas de juego. Entonces, recordemos la sinopsis, ¿vale? Un tío descubre entre sus posesiones este documento número uno. En ese momento el guardián coge y le da a sus jugadores este documento número uno. Y a partir de ahí, luego cuando aparece el documento número dos, que la acción se dispara a partir de que se descubren los documentos uno y dos, cuando aparece el documento número dos, pasa lo mismo. El guardián coge las ayudas de juego y se las da a los jugadores, ¿vale? Las que son las que se supone que están escritas por Henry Armitage. Y a partir de ahí, el guardián se queda en un segundo plano y son los jugadores los que tienen que decidir qué hacer con la campaña. Los jugadores se leen esto y de aquí extraen pistas a su criterio. El guardián no interviene. ¿En qué pistas deben extraer los jugadores de este documento o del documento anterior? El guardián no interviene. El guardián se lo da y los jugadores pueden. Es que aquí hay pistas, aquí hay pistas, en cada línea y pista, aquí hay una fotografía. Los jugadores pueden decidir seguir cada palabra que está aquí escrita y cada palabra les llevará a un hilo narrativo diferente que al final, cuando se cohesionen todos los documentos, formarán el arco argumental de la campaña. Por eso, tanto énfasis en la improvisación, porque el guardián debe ir recogiendo el testigo que le dan los jugadores prácticamente en tiempo real para ir armando la trama sobre esas decisiones que los jugadores toman. Esto es una campaña muy difícil. Vamos, muy difícil no. Es una campaña muy trabajosa porque necesita un guardián experto en el juego, en su grupo de jugadores y en el arte de improvisar una trama. Pero si el guardián tiene esas tres patas del banco bien aseguradas, la experiencia que puede dar esta campaña es sensacional, porque argumentalmente está muy bien, la historia está muy chula, lo que hay detrás de la aparición de los archivos pues es muy interesante, está muy bien pensado y yo creo que es una resolución, al final es una resolución muy satisfactoria y queda como una historia que deja poso, de la que los jugadores se van a acordar, como haber vivido una película, una serie. Pero claro, necesita también que el guardián entregue ese esfuerzo de creación prácticamente en tiempo real y de improvisación. El guardián debe conocerse perfectamente estos documentos porque no puede dejar ningún resquicio al que los jugadores puedan agarrarse y en el que él no haya pensado. Y una vez hecho eso, una vez captada esa forma de hacer las cosas, pues a partir de ahí los jugadores son los que van a llevar realmente el peso de la narración con sus decisiones. El guardián es el que debe estar cubierto por las técnicas de improvisación para poder darle forma a todo y que no se desinfle o que no le cojan en un renuncio. Pero el peso de la acción la van a llevar los jugadores. Más, si cabe todavía, que en una campaña o que en una aventura convencional. Porque está claro que aquí no hay una historia cerrada. Por eso se presentan al principio todos los recursos por separado. Porque a lo mejor de los 60 y tantos personajes en una partida se recurre a 20, en otra partida se recurre a 30, en otra partida se recurre a 5. Es imposible saber la posterior y por eso todo el listado de lugares, por eso está recogida la información en la campaña de esta forma. Yo creo que es un libro que vale la pena tener y además es un libro que ha tenido un legado. ¿Por qué? El sistema Gun Show, como yo me imagino que la gente sabrá, se expandió. El sistema Gun Show nació con esos terroristas y luego se terminó expandiendo. Después de esos terroristas ya salió el rastro de Chulu. Y luego se siguió expandiendo con... 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 lo diré... con Mutant City Blues, ¿vale? Es otro juego ambientado en un mundo de superhéroes. Y con Night Black Agents, que es un juego de investigadores, ¿vale? Detectives, espías, pero con vampiros. Entonces, esos dos juegos los publicó este en su día, pero creo que no los expandió. Se limitó a sacar los básicos. Eso siempre es una pena en sí mismo, pero en el caso de Agentes de la Noche, que en inglés se titula Night Black Agents, es una pena especialmente grande. ¿Por qué? Porque yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas de que los archivos Armitage es la semilla que se sembró para que creciera Agentes de la Noche. ¿Por qué? Porque Agentes de la Noche es un juego, ¿vale? Tiene un libro básico y luego tiene una campaña, ¿vale? Publicaron una campaña. Yo no sé qué más han publicado para Agentes de la Noche en su edición original, ¿vale? Pero... pero sí sé que existe el básico y esa campaña. Esa campaña se llama The Drácula Dosier, ¿vale? Y The Drácula Dosier es una campaña que recuerda mucho, 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 mucho a los archivos Armitage, ¿vale? El libro de la campaña no tiene 160 páginas, es bastante más gordo, ¿vale? Pero también se basa en improvisar y también es una recopilación de lugares y también hay una trama de fondo muy tenue que los investigadores deben ir dirigiendo en base a la información que estren de una ayuda de juego. Y el caso es que, bueno, la historia de Drácula Dosier viene a decir que, no estoy muy por encima, ¿vale? Que, bueno, los vampiros existen, en algún momento los servicios de inteligencia británicos se dan cuenta de que eso es así y terminan teniendo conocimiento, pues, de la existencia de Drácula, del conde Drácula, ¿vale? Y, como son ingleses, pues, intentan reclutarles para servir a su majestad, ¿vale? Entonces, claro, los esfuerzos de esto quedan plasmados en la novela de Bram Stoker, Drácula. Pero, pero, aquí está el pero, la novela de Bram Stoker, Drácula, es una versión expurgada del registro completo de estos datos que yo os estoy contando de la forma de acercarse al conde Drácula y de todos los movimientos que hicieron los servicios de inteligencia británicos para, en la edad victoriana, ¿vale? Para acercarse a él, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la ayuda de juego el equivalente a los documentos de los archivos Armitage de Drácula 2.7? Bueno, pues, la ayuda de juego es la novela Drácula, tal cual, con las adiciones que se supone que fueron expurgadas. Pues, notas al pie, notas al margen, textos subrayados, algunos leves cambios o notas leves en el texto, pero tal cual. O sea, cuando un grupo de juego va a jugar Drácula 2.7, el guardián le entrega a los jugadores la novela de Drácula que viene con el juego, que se llama Drácula Unredacted. Y los jugadores, a partir de ahí, pues, imaginaos esto. Imaginaos el equivalente a estas 60 o 70 páginas de ayudas de juego, ¿vale? Pero expandidos al tamaño de la novela de Drácula. Claro, es una experiencia en sí misma, ¿no? Entonces, ¿por qué decía yo que era una pena la edición de Agentes de la Noche en castellano? Porque sacaron el básico, pero nunca llegaron a sacar Drácula 2.7. Y, por supuesto, la traducción de Drácula Unredacted, ¿vale? Y es que eso es una pena porque esa campaña define al juego Agentes de la Noche, del mismo modo que, por ejemplo, la gran campaña define al juego Pendragón o que el enemigo interior define al juego de Warhammer, ¿vale? Entonces, pues, claro, si sacas el libro, pero no sacas, si sacas el juego básico, pero no sacas la campaña, pues, algo no funciona. Porque el gran atractivo de ese juego es, precisamente, poder jugar esa campaña, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, lo he hilado por aquí, porque yo creo que los archivos Armitage son la semilla que permitió que Drácula 2.7 creciese, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere, enlazaré un vídeo de Chemmapamundi, el primer vídeo de todo, yo creo recordar, en el que habla, precisamente, de Drácula 2.7 y habla de Agentes de la Noche. Entonces, bueno, lo dejaré por aquí abajo el enlace. Y, de nuevo, como quería retomar la... Como quería retomar yo los orígenes del canal, ¿vale? Al principio, cuando hacía los vídeos de los juegos de Chulu, pues, siempre mencionaba alguna lectura recomendada, ¿vale? Basada en los mitos o cercana a los mitos, bueno, por si alguien quería darle. Entonces, bueno, yo aprovecho que me estoy terminando de leer La casa en el confín de la tierra, de William Hudson, para, pues, recomendarla por aquí, ¿vale? Este hombre murió en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Antes de que Locras empezara a publicar nada de lo suyo. Y no se le suele nombrar en la lista de precursores, o al menos en el libro gordo de los mitos de Chulos de Alianza, no hay ningún relato suyo, pero, claramente, es un precursor. El propio Locras lo cita en sus cartas y en su biografía se le cita como una influencia. Y, bueno, pues, esta novela, yo creo que... Yo es la primera obra, creo, de Hudson. Y la verdad es que me está gustando mucho. ¿De qué te habla esta novela? Bueno, pues, esta novela habla de dos tíos que se van a Irlanda, ¿vale? De excursión, hace senderismo, montañismo, cosas de estas, y descubren, pues, una casa en ruinas, y en la casa en ruinas descubren un manuscrito. Y la novela es lo que se cuenta en ese manuscrito. Que es un tío, bueno, un hombre que vivía ahí con su hermana y con su perro, y, de repente, en la casa empiezan a pasar cosas raras, empiezan a sufrir un extraño asedio por parte de unas criaturas que no se sabe muy bien de dónde han salido. El libro tiene dos partes, ¿vale? El del asedio es el primero, es la primera parte. La segunda parte cambia mucho el tono del libro, ¿vale? Se vuelve mucho más introspectivo, se vuelve mucho más descriptivo, pero yo creo que también es muy buena. Hay gente a la que hay opiniones de este libro de que solo la primera parte merece la pena, pero yo creo que las dos partes se complementan muy bien, y a mí hasta ahora no me lo he terminado todavía, me quedan unas 40 páginas o unas 50 páginas, está ya cerca del final, pero la verdad es que me está gustando mucho. Entonces, bueno, pues si queréis acercaros a él, es un libro cortito, ¿vale? Es barato, esto cuesta uno... Esta edición de Valdemar del Clus Diógenes cuesta unos 10 euros, ¿vale? Y pues yo creo que es mucho más accesible que la otra gran novela que se cita de Hudson, ¿vale? Quitando los cuentos marineros, que es la de El Reino de la Noche, que es así, tiene una extensión más larga, y bueno, pues ya hay que tomársela a otra forma. Pero este, como libro de entretenimiento, pues yo creo que está muy bien, podéis probar, y si os gusta, pues eso que os lleváis. Y nada más, pues hasta aquí queda este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que también le haya gustado al instituto, ¿vale? que nos patrocina aquí la sección. Y nada, pues un saludo y nos vemos pronto con más material para el canal. Hasta luego.